Hola a todos, otra vez. Ahora estamos con Fernando Rubio de Aula SEMEN. Eres profesor ahí, también profesional en social media, analítica web. Fernando, ¿qué tal ha sido la conferencia para ti? Bueno, la experiencia es muy chula, ¿no? Encontrarte aquí con una herramienta tan potente como SEMRush en un evento como este, con un montón de profesionales y de personas que quiera aprender sobre marketing, pues es estupendo. ¿Cuáles son las tendencias digitales en tu sector para el año 2017? Bueno, pues yo destacaría entre las muchas tendencias el móvil marketing y el video marketing, ¿no? También, evidentemente, sigue siendo la personalización del usuario, la individualización y también, pues, el microdata para tener más analíticas y poder hacer contenidos más específicos para las audiencias a las que queremos dirigirnos. ¿Y nos podrías dar algunos consejos para gestionar tu marca de manera eficaz en redes sociales? Porque eres un experto grande en este tema y nos gustaría escuchar algo interesante de tu parte. Vale. En primer lugar, creo que lo mejor es tener un contenido, un producto, un servicio de calidad, de mucha calidad, pero que esté enfocado a la audiencia. Eso fue un poco la conferencia que he dado aquí hoy en SEMRush Ram, que es cómo crear un contenido enfocado a tu audiencia, de acuerdo a la edad de la audiencia, a los géneros, a los intereses, pero ese contenido tiene que ser de mucha calidad. Tienes que también, sería ideal que esa marca tenga una imagen global, una imagen unificada, tanto en su web como en sus redes sociales, de tal manera que sea fácilmente identificativo. Y nosotros apostamos mucho por el marketing de contenidos, es decir, crear un contenido en la web que sea útil para tus usuarios. Esa es la mejor manera de hacer branding, de hacer posicionamiento y de crear cosas con estrategia. Muchas gracias por esta respuesta. ¿Nos puedes nombrar tres consejos para hacer el video contenido de calidad? ¿Cómo se puede hacer el video contenido de calidad, de buena calidad? Bueno, ahora tenemos muchos dispositivos y tenemos muchos formatos. De hecho, las cámaras fotográficas, los móviles, todo nos permite hacer muchos videos de calidad. ¿Ventajas que tiene el video? Por ejemplo, humaniza la marca. Es un contenido mucho más rápido, mucho más dinámico, nos permite llegar a un público mucho más amplio, más joven. Todos nuestros smartphones o todos nuestros teléfonos ahora tienen como dispositivo marketing y eso nos puede ayudar muchísimo. Es simplemente pensar el tipo de contenido, un contenido de valor, un contenido interesante para tu audiencia y luego el formato o la red social donde se comparta, pues que también haya una pequeña estrategia de tanto de público objetivo como de objetivos de marketing y así se puede hacer una buena estrategia de video marketing. ¿Y qué tal? ¿Te gusta utilizar video contenido para tu blog, por ejemplo? Bueno, en mi blog no lo utilizo mucho porque a veces creo que me enrollo muchísimo hablando. Pero sí, lo empezaré a hacer, haré un canal con tutoriales, con cosas, porque leerte un post es mucho más largo, más árido, más duro. Eso para el nivel de estudio. Pero con video marketing puedes llegar a explicar cosas muy rápido, de una manera mucho más dinámica y rompiendo esa barrera con el usuario, con la persona que te lee, que te conozca, que sabe quién eres, cómo hablas y que seas una persona cercana para ella, para crear fidelización. Qué interesante. Muchas gracias. Y hemos llegado a última pregunta. ¿Cuál es la frase que te motiva día a día? La frase que me motiva día a día, no sé, que siempre quiero aprender y compartir sobre social media. Casi siempre lo coloco en mis contenidos, me encanta, aprender y compartir. Lo lindo del marketing y lo lindo de la tecnología es que va evolucionando y tenemos que aprender cada vez más. Pero lo mejor de todo es que no nos vamos a quedar con ese aprendizaje, sino que lo vamos a compartir para que esa inteligencia sea compartida y podamos crecer todos en conocimiento y en experiencia y en percepción de las cosas. Perfecto, genial. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Te esperamos en la próxima edición del evento. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias.